buenos días hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en el nuevo k6 para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y ahora mantenemos pulsado apagar así pulsamos aceptar y esperamos y como veis el teléfono ya está en el modo seguro y para salir del modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo pulsamos reiniciar aceptar y como ves así es como salir del modo seguro muchas gracias por ver el vídeo te invito al comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego